Número 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa, puta? ¿Cómo? Vamos ahí. Ok, tranquilo, yo te explico, soy mi nana. Explícame, pero para mí no es problema. La mera mujer me dice, nena, dinero eléctrica para que el viaje le valga la pena. El ánimo repetido me dijo incluso, este es mi proyectil, no me falla el puerto. En toda su región habló de mi novia y si yo no tuviera novia, luego tendría recursos. No te quedes uno, solo vemos cuando rimo. Mira cómo vengo en este estilo de este chico. De mi misil, eso es mi sentismo. Si eres dos maías, lleven misiles chinos. Vaya removida, te perdiste en un laberinto y no encontraste salida. Tú tienes el misil y como te la hace menos, pero perra, también te quitaste tu vida. Mira, mi amigo te ha molido, cuando vengo, entro, viva, mira. Cómo lo derribo, la verdad parece demolido. Háblame la venido, soy el niño cabrón y él está perdido. Está por ti, está distresa. Tú estás perdido con tus adicciones que viven en tu cabeza. Yo soy la carga, tú eres mi tarde molida. Y le pongo el papo para hacerte hamburguesa. Hamburguesa, hamburguesa, pero vengo en esto y alejamos la realeza. Hamburguesa, que no merece capirme los pares de tu hija, que enlazo mayonesa. Sí, frustrado, ya que tu ni ve, contra de orden, tu calor al lado. A la hamburguesa le ponen mayonesa y se pregunta cuál es la botana, es que todo está cagado. No estás cagado cuando vengo, tengo chivas. Mano arriba, diga, diga, mano arriba. El ingenio de hamburguesa es de su chiva, viéndole las tardes en un cuarto de límila. Te trabaste, señorita, ya viste que es contra de orden, la batalla es como chiva. Tú le pones la mayonesa, ¿qué le empieza? Pero mi mayonesa, pucha, la favorita. Mano, vengo, se me ha dado la rata, dale la pena de su mamita, conmigo, como vengo, tú me ha dado la pena, mira, que no se me ha dado la desplaza. Ey, mira, mira, que esto ya se arranca. Me estoy trabando para darle la ventaja. Sí, que te doy la pena, y me respetina, este no es de la pena. Mira lo que tengo, está aprendiendo las etapas de los pocos de Venezuela. La verdad parece que arreglamos todo, no es lo rápido, es el bien en todo el mono. Pero perpetúa, debido a yo, así que mi talento no se perconcrua. La gente tiene que recordar que en la calle, el que más habla es el que menos actúa. ¡Oh! ¡Vamos a ver, hombre! ¡Tiempo, tiempo! ¡Auncio, por favor! ¡Auncio, por favor! ¡Auncio, por favor! Y ahora sí, jurado a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Céntenos a la siguiente! ¡Fuerte los aplausos también! ¡Esa es, esa es! ¡Fuerte, fuerte los aplausos para los dos participantes!